Amigo televidente y me vine de aquí al tumbador San Marcos a jugar una chamusca Pero mejor acompáñenme a ver las reacciones de todas las personas No sé por qué se enojaban, pero si el balón se me zafaba Ay, perdón, 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 perdón ¿Qué pasó vos ahí? Se se equivocó Ay, perdón, 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 perdón Perdón muchachos, te da un saludito para la cámara y la mira con cariño Ay, perdón muchachos, perdón, perdón Te da un saludito para la cámara y la mira con cariño Ay, perdón muchachos, perdón, te da un saludito para la cámara y la mira con cariño Ay, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón señor, ay perdón, perdón, perdón Perdón, 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 perdón Regálenme un saludo para la cámara y la mira con cariño, mira esa es la cámara Orale, ahí estamos